Música Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Este tren que no deja de moverse Este tren llevado por Dios que llega hasta vosotros Qué contenta estoy, qué tipo tengo y qué invitada os presento hoy ¡Clarisa! ¿Cómo estás? Yo fenomenal, ¿no me ves? Ya sabes que yo en Dios estoy fenomenal Claro Cuéntame Bueno, mi nombre es Clarisa Pesso, soy de los Estados Unidos Y tengo 18 años 18 añitos Sí En plena juventud No sé Ya te digo yo que sí Sí, vale Algunas ya somos mayores Muy bien Cuéntame un poco de tu familia Bueno, mi familia, mi padre es de Perú, mi madre es de Puerto Rico Soy de los Estados Unidos, tengo dos hermanas que yo soy la más chiquita Mi hermana mayor tiene 28 años, mi otra hermana 24 y ellos son monjas Sí ¿Qué cosas? Sí, yo sé Entonces, no sé ¿Creciste en el seno de una familia católica o os ha ido haciendo Dios? No, ya es... Sí, católica Católica toda mi vida, normal, católica También tomaste la comunión Sí, misa los domingos A veces adoración Algunos meses y normal Un poquito, no sé, más avanzados de otras familias Pero todavía no tan católica Como católica, pero católica Vamos a hacer esa pequeña traducción O sea, no más avanzados sino más con el señor quizás que otras familias que os rodeaban Quizás más practicantes Sí, sí, sí Vale Vale ¿Y vas a misa con tu familia? Sí, cada domingo, normal ¿Hacéis oración en casa quizás? Sí, oración cada noche con mi padre Tenemos nuestra rutina y a dormir Bien, bien, estupendo Cuéntame un poco quizás de la escuela ¿Cómo era tu paso por la escuela? Porque, a ver, con esta educación católica dentro de casa Quizás si en la escuela no todo el mundo era de la misma forma que vosotros ¿Cómo lo llevabas tú? Pues yo fui a una escuela católica hasta como tres años Hasta trece años Y allí, pues, cuando mi hermana mayor fue a España para ser como una monja Pues yo tenía nueve años Entonces, en la escuela era... Mis amizades sabían que yo tenía una hermana que era una monja Entonces, era como para mí algo normal Para tener una hermana como que era monja Pero a la misma vez era como, no sé, súper raro Pero, porque mi edad y como yo estaba creciendo en mi religión y en mi fe Entonces, era normal Pero, sí, normal A mí me encantaba como, en esa edad A mí me encantaba ir con mis padres a misa Y, no sé, rosario, rosario Era, no era normal Pero cuando lo hicía era, a mí, ya está ¿Era cotidiano? ¿Era familiar a ti? Bien Entonces, después de, al final, cuando yo gradué de... ¿De tu escuela? ¿A los trece años? Escuela, sí, a los trece años Mi otra hermana entró con el hogar de la madre Que ella es monja también Entonces, ahí, bueno, yo empecé a, yo fui al instituto Y ahí, no sé, yo como, en mi segundo año, yo alejé mucho Yo empecé a salir con un chico Y ahí, con eso, como interiormente, me alejé como totalmente Pero, de, si alguien estaba mirando afuera Parece que yo estoy con mi fe, ¿sabes? Es como... Vale, o sea, que la imagen que tú dabas al exterior era de No, no, yo soy católica, yo iré a misa Exacto En mi casa se reza, ¿vale? Pero tú, sin embargo, llevabas otra vida totalmente apartada de Dios Sí Sí, pero muchas personas, como mi familia, como primas y primos No sabían que yo tenía mis dificultades adentro Porque adentro yo estaba muriendo Como, con eso, saliendo con ese chico Entonces, con mis amigas y haciendo, no sé, cosas tontas Y, ¿sabes? Como, era, adentro yo estaba, yo alejé mucho Vale, o sea, tú sentías, a ver, entiendo que sentías un vacío Que intentabas llenar, pues, con la... bueno, pues, con tu novio Sí Con tus amigas, supongo, pues, que saldríais de fiesta Tomabais alcohol Tonteabais con otro tipo de cosas Vale, y todo eso tú lo llenabas Pero, claro, luego tú llegabas a casa A esa casa católica, con tus padres católicos Sí Con la referencia de tus dos hermanas monja Sí, exacto Madre mía ¿Y cómo llevabas tú eso al llegar a casa y decir Vale, bien, ¿y ahora qué? Bueno, no sé, yo, todas las noches yo en mi teléfono Tratando de no pensar en cosas como Voy a distraerme con mi móvil Y ya está, cada noche con mi móvil Por horas y horas Y yo dormí como tres horas Y entonces el instituto como era una rutina Rutina Sí Sí, entonces, no sé, era... Había un punto que yo recuerdo el año pasado Cuando mi novio y yo como... ¿Rompiste? Rompiste, sí Entonces yo con eso, porque yo era enamorado, ¿sabes? Yo era, yo tenía como mucho amor y mucho sentimiento Pero sí, con eso, cuando nosotros rompimos Con eso yo recuerdo, yo era deprimida Vale, o sea, a ti se te cayó el mundo y... Exacto, él era mi mundo Sí Pero durante todo este tiempo, a la misma vez es como... Con Dios era como... Yo sabía que yo era haciendo cosas que no eran buenas Pero yo era consciente de todo Pero a mí me da igual, no me importa Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer No voy a preguntar a Dios que quiera de mí, nada No me importa No, con Dios ya... Exacto, pero a la misma vez era como... Yo sé que yo soy de una familia católica y... Y que Dios está ahí Y claro, y yo sabía que él era ahí en la Eucaristía Y yo sabía que él estaba ahí Entonces todo, yo sabía la verdad Pero a mí me da igual No me importa Vale, ¿cómo transcurre ese periodo sin Dios y sin tu novio? Porque, a ver, ya se te han caído los dos mundos Sí ¿Qué haces? Bueno, este año pasado yo gradué del instituto Y después de eso, mi hermana tenía votos en España Y este verano, pues el hogar de la madre tenía una peregrinación a Tierra Santa Entonces yo no quería ir Yo no quiero ir con mi hermana, no quiero ir con mis padres No, no quiero ir Pero yo sabía a la misma vez que era algo... Bueno para ti, quizás Exacto Para ir a Tierra Santa nadie va a Tierra Santa Bueno, yo me fui de luna de miel Pero, pero sabes, es como... Sí, somos cuatro chiflados, vale, bien Sí Entonces Yo fui No quería ir Pero en mi mente era como Clarisa, tú tienes que ir Clarisa, tú estás allí Mira No sé Ponte atención y Sí Entonces yo fui y recuerdo Antes de ir cuando yo En las votos de mi hermana Cristina En las votos todo el mundo ¿Por qué no te quedas un año aquí? ¿Tú graduaste? Y yo como... No Tú no lo veías No Yo no quería ver eso, sabes Es que Yo sabía Cuando yo fui a España Yo sabía que muchas personas iban a decir eso Y no No, no Voy a empezar la universidad Tú estabas en modo rebelde total ¿Modo rebelde con? Podemos decir que sí 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 Entonces ahí yo recuerdo Antes Antes de ir a Tierra Santa Como Despidiendo a todas las hermanas Y yo recuerdo Una hermana Como No te... Tú no... Tú no te atrevas a preguntar a Dios lo que quiera de ti Sí Y eso como... Yo tenía lágrimas en mis ojos Porque yo sabía que era la verdad Porque yo tenía tanto miedo No, no voy a preguntar No voy a quedarme Voy a empezar la universidad Ya No oración No confesión No eucaristía Pues... Sí Vaya Sí Bueno, menos mal A ver Sí, todavía todo eso Yo... Como... No sé Yo estaba viviendo como dos... Dos vidas Exacto, dos vidas Exacto Yo fui a misa Mis padres no sabía qué cosas Y entonces yo fui a comunión Y... Como normal Normal, normal Pero... No estaba... Interiormente No estabas bien No, yo no estaba bien Yo estaba... Muy mal Muy mal Entonces... Bueno, en España Fuimos a Tierra Santa después de España Y ahí yo recuerdo a mi hermana Clarisa ¿Por qué no te quedas? Tú sabes que tú tienes que preguntar a Dios Qué quiera de ti Y... No Hermana Cristina no No... No Y ella como... Peleando pero no como... En voz alto Como... Muy normal Como Clarisa Tú eres tonta Y tú... Pero era la verdad Y yo sabía Y yo como... Yo sé, yo sé Hermana, yo sé Yo sé Claro Clarisa, tú sabes todo ¿Sabes? Y yo como... Sí... Porque yo sé No voy a preguntar a Dios Lo que quiera de mí Porque sí, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de la respuesta Que me pueda dar Dios Exacto, exacto Entonces... No... No voy a preguntar No voy a ir a España por un año Nada No voy a quedarme por dos semanas más No... Me voy Y recuerdo todo... Todo el viaje así Como... Yo recuerdo que muchas hermanas me preguntaban Clarisa, ¿Por qué no te quedas dos semanas? Eso... Un año y... No... No... Pero había un punto en el vuelo a Tierra Santa de Madrid Y recuerdo a mi hermana Fui a... Ella sentó a mi lado Y como Clarisa Como... Ella trató de hablar un poquito más tranquilo Como... Clarisa En serio Es por tu bien Es por tu... Es por tu... Para tu alma Para salvar tu alma Y en mi mente Es que... Ella... Ella tiene... Es la verdad Es la verdad Pero... Yo todavía no Tú tenías un pánico horrible Claro, sí Un miedo Un miedo, sí Entonces... Para mí no... No Y ella... Vale... Ya está... No voy a decir nada más Y yo tampoco Ella no decía nada más Y yo tampoco Entonces... Bueno... Llegamos a Madrid El día después Yo iba a... Volar a Madrid A los Estados Unidos Sí Y ahí yo recuerdo Llegué a mi casa El 15 de julio Y... Esa noche Era martes Y esa noche Yo recuerdo Yo fui a dormir Normal Esa... Esa noche en mi mente No... Clarisa tú vas a empezar la universidad Normal, normal, normal Normal Tú vas a... No sé... Estudiar fisioterapia Tú tienes tu vida Tú vas a escuela gratis Tu padre trabaja ahí Y todo... Todo era muy bien Vale... El día después Mis padres fueron a mi habitación Knock, knock, knock Clarisa, vamos a ir a misa Era 8 de la mañana Vamos a ir a misa si quieres ir Solo si quieres ir Yo como... Vale... Voy a ir Sí voy a ir Entonces fui a misa Y todo... Durante toda la misa En mi mente Era como una... Una lucha Como... No sé... Era súper raro Porque era como... Una parte de mí era como... Clarisa tienes que ir a España Y la otra parte como no Clarisa tienes que decir algo a tus padres Tú tienes que ir Tú sabes... Tú tienes que preguntar a Dios Que quiera de ti En la otra parte No, no dices nada No dices nada Durante toda la misa Y después Yo recuerdo después de misa Ah... Mis padres y yo Fuimos a un restaurante Para desayunar No un restaurante Pero... Una cafetería Sí, gracias Ahí en desayuno Hablando con mis padres Normal, normal Entonces Otra vez En mi mente Era como... Clarisa Díselo Díselo ahora Y como... No, no, no Por como cinco minutos Como... Ah... Era súper raro Un... Un... No sé... Súper raro Entonces como... Díselo... Díselo ahora Tú tienes que decir algo ahora Y como... No, 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 no Y recuerdo... Mom, Dad Madre, Padre Sería loco Si yo decía Que yo quería ir a España Por un año Y ellos No sería loco Entonces yo empecé a llorar Y porque era como un... Un... Un desahogo Exacto Un pez que te quitabas de encima Exacto Y era como... Y como... Pero por favor Compra el billete Súper rápido Por favor Porque si no Voy a cambiar mi... Mi decisión Y ellos No sé... Mis padres son muy... Muy buenos Entonces... No sé... Entonces después de eso Era como... Noche y día Porque esa noche... Noche anterior... Yo iba a empezar la universidad Y... Hacer lo que yo quería hacer Pero... Tú como persona humana Querías hacerlo Exacto, exacto Claro, Dios tenía otros planes para ti Claro Muy bien, estoy muy feliz Pero... Ah... Y el siguiente día Era súper raro Porque era... No sé... El Espíritu Santo Como toma tus... Las riendas De tu... De mi caballo o algo Entonces... Era súper bonito A la misma vez Era como... Yo tenía tanto miedo Porque es como... Voy a España por un año Y... ¿A qué? Exacto... No quiero saber No quiero saber No quiero saber nada Pero era súper bonito A la misma vez Porque yo sabía Que no era mi decisión Que el Espíritu Santo Estaba como trabajando Entonces... Para ir a... No sé... Mi vida fue como... Por tres años Pero no quieres rezar No quieres saber nada No quieres... No quieres... No quieres saber la verdad Pero tú... Tú sabes lo que es la verdad Pero... Eras... Sí, es como que... Lo has tenido siempre presente Pero en un momento dado Por tu circunstancia Pues eso... De joven De adolescente Sí... Has dejado aparcado a Dios Sí... Lo has dejado ahí... Entonces... No sé... Entonces... Pero tú sentías la llamada Desde joven ¿En qué sentido? Como... Me refiero a que... O sea... Siempre ha estado ahí Esa llamada O sea... Tú es como... Vale... Sí... Sé que Dios está ahí Sé que... Pero no le digo que sí No vaya a ser que me pida algo más Entonces... Sí... Sí... Sí, sí, sí... Y... Como... Porque yo sabía... Yo... Conociera... Muchas hermanas... Y... Muchas monjas... Y... Yo sabía que... Eran felices... Pero... ¿Sabes por qué? Porque ellos... Preguntó a Dios... Lo que... Él quería... Y... Ellos hacían... Su... Su voluntad... Y yo... Es que yo estaba consciente... 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 Lo que yo... Tenía que hacer... Pero... No quería hacerlo... Es que Clarisa... Tú estás... Tan triste... Y tan... No sé... Rebelde... Y todas esas cosas... Pero tú sabes... Tú... Es que... Tú es como... Sí... Tu camino... Lo que va a ser tu camino... Lo que pasa es que no lo quieres coger... Pues a ver... Porque tienes que dejar todo lo... Todo lo de atrás... Tienes que dejar tu vida... Tus amigos... Tu familia... Y entregarte a Dios... Sí... Entonces... Sí que es verdad... Que requiere una fe muy grande... Y una confianza muy grande... También... Sí... Era... Muy divertido... No... 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 En una... En una... Ahora es como... Con todas esas cosas... Es que... Yo sé... Si yo no hubiera vivido todo eso... Yo sé que... No sé... Pero... No sé si... Yo estuviera aquí... Con todo... Con todas esas... Como... Sí... A ver... Es verdad que... Vamos a ver... Es verdad que quien encuentra a Dios... Quien... Quien se convierte... Quien... Quien abraza la fea... Aunque la haya tenido siempre ahí con él... Necesita haber vivido todo lo anterior... Para darse cuenta de que el Señor... Uno... Estaba siempre ahí... Dos... Le habías rechazado... Y tres... Ahora quieres abrazarle con todas las consecuencias... Sí... Entonces... A ver... No vamos a ninguno... No vamos ninguno a... Rechazar nuestro pasado... Nuestro pasado está ahí... Y el Señor estaba con nosotros... Y si hemos pasado lo que hemos pasado... Será por algo... Y al final es para la gloria de Dios... Sí... O sea que... Tampoco vamos a arrepentirnos de... Oh... Me arrepiento de lo... Vale... Hice mal... Sí... No estaba en ese momento con el Señor... También... Pero... Al final la meta cuál es... Estar con Dios... Exacto... O sea que tu esposo sea el mejor de los esposos... Exacto... Conclusión... Todo fantástico... Sí... Ahora sí... Ahora sí... Todo está muy bien... ¿Qué haces ahora? Ahora... Claro... Pues... Después de decir que voy a ir a España por un año... Bueno... Yo... Venía aquí... Y... Para trabajar con las hermanas... Lo que... Dar un año... Ajá... Entonces... Es que me encanta... Me encanta vivir en convivencia con las chicas... Te aprendes mucho... 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 De... 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 Misma... Y de personas... Y como... Trabajar con personas... Y... No siempre estar como pensando en ti, entonces para estar aquí es muy bonito y también algo que, no sé, todo esto es como un sueño porque es como, yo estoy aprendiendo muchas cosas, como rezar, como tomar mi fe en serio esta vez, es como empezar de nuevo, que es para mí, es que es algo que yo necesito, porque quiero como, como arreglar cosas y mi vida, mi salvación. Quiero estar en el cielo con Dios, en serio, es la verdad, entonces para estar aquí es muy bonito, entonces estoy con las hermanas y con las chicas y todo está muy bien. Me alegro. Sí, yo también, yo también. Me alegro. Clarisa. Sí. Sí, eres del señor. Sí. Ay, no lo puedes negar. Amigos, ¿veis? Si es que, de verdad, el señor siempre está con vosotros, siempre, 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 siempre. ¿Le hacéis daño? Sí. ¿Le rechazáis? Sí. Pero siempre está ahí y al final aflora, ¿vale? Es como el submarino cuando sube arriba, ahí en el agua, ahí está el señor. Clarisa, muchísimas gracias. A ti. Amigos, gracias. Amigos, gracias. Amigos, gracias.